Medusas o aguamalas están invadiendo el litoral del sur de Tamaulipas, impulsadas por el intenso oleaje y corrientes registradas en el Golfo de México. El contacto con estos cuerpos gelatinosos generan quemaduras químicas de consideración, que de alcanzar algunas personas alérgicas al ácido que contienen, pueden poner incluso en riesgo la vida. ¿Ya puede considerarse de qué grado? Bueno, podría llegar a ser una, como es una quemadora química, dependiendo de la zona es qué tan grave puede ser, porque en ocasiones es en la palma de la mano y no duele tanto, pero cuando se toman o se tallan la cara, que puede caer en mucosa, como puede ser en los ojos, en los labios, o como nos ha pasado que a veces los niños la toman y se la meten en su ropa interior o en su traje de baño, se hace mucho más grave precisamente el asunto. Y es en esos casos en donde tenemos que incluso trasladar a la persona, sino de forma local se trata, se neutraliza literalmente lo que es el ácido y se reintegran a sus actividades en un periodo de 20 a 30 minutos que están con nosotros. El coordinador de socorros de la Cruz Roja y de Ciudad Madero, Juan Antonio Sánchez Hernández, aseguró que entre Semana Santa, Semana de Pascua y lo que va de mayo, se han registrado un promedio de 75 atenciones por contacto con medusas en Playa Miramar. Bueno, de lo que llevamos en el inicio del periodo vacacional, ahorita debemos llevar unas 850 atenciones completas desde que fue Semana Mayor, Semana de Pascua y lo que estamos ahorita, que aunque hay algunos turistas es mucho menos. De quemaduras de aguamaras yo creo que revisando el promedio deberían de ser cerca de unas 70 personas que se atendieron. En las imágenes Luis Fidel Ramírez, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.